Página 82. 8. Objetivo en defensa de la propiedad privada de los españoles. El derecho de propiedad es uno de los pilares de la comunidad política y social. Reforzaremos la defensa de la propiedad privada reconocida en el artículo 33 de la Constitución Española, a través de normas que garanticen la seguridad jurídica de los propietarios y la convivencia vecinal frente al creciente fenómeno de la ocupación ilegal, que se ha disparado en los últimos años. 280. Probaremos un paquete de medidas antiocupación. Para permitir que los desalojos se produzcan en un plazo máximo de 24 horas, que las viviendas ocupadas ilegalmente no sean objeto de carga tributaria, o impedir que los ocupas ilegales puedan empadronarse y disfrutar de los derechos asociados. 281. Agilizaremos los desalojos para que puedan realizarse en el plazo máximo de 24 horas. Desde el requerimiento si los ocupantes no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble, y de modo inmediato en caso de flagrante delito. 282. Impulsaremos la creación de oficinas técnicas municipales para la lucha contra la ocupación ilegal que cuenten, con una asesoría jurídica a los vecinos o comunidades de vecinos afectados, un teléfono de atención al ciudadano 24 horas para actuar de forma inmediata ante ocupaciones o intentos de ocupación, y una ventana única de tramitación de asuntos relacionados con la ocupación ilegal. 282. Crearemos unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado especializadas en la lucha contra la ocupación ilegal, así como unidades de actuación inmediata ante las ocupaciones inminentes con protocolos claros y efectivos. 283. Reforzaremos las penas por delito de usurpación en el Código Penal con hasta tres años de cárcel, y mejoraremos la protección legal frente a la actuación de las mafias, introduciendo el supuesto de que la ocupación ilegal se realice por un grupo organizado o siguiendo sus instrucciones. 284. Dotaremos a las comunidades de propietarios de medios de defensa jurídica en la Ley sobre Propiedad Horizontal para la Protección de la Convivencia Vecinal, legitimándolas para realizar acciones preventivas contra la ocupación ilegal y para acudir a las autoridades. 285. Promoveremos la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local con el fin de que la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni le atribuya ningún derecho. 286. Impulsaremos reformas de la legislación tributaria para que se puedan devolver las cantidades abonadas por el propietario en concepto de IBI y en el impuesto sobre el patrimonio por el periodo que haya durado la ocupación, y para que la vivienda ocupada sea considerada como residencia habitual de su propietario si lo era antes de la privación ilegítima de su posesión, de forma que esta situación no conlleve la pérdida de beneficios fiscales si los hubiere.